bueno juan es que felicidad por fin lo conseguí porque tu amiga paula jaramillo nada que me dejaba entrevistar y además en tu casa lo cual me parece una maravilla y además nosotros vamos a salir más tarde pero para que todo el mundo sepa que tiene el placer de disfrutar de cuatro canciones de tu nuevo disco contigo vida cotidiana y nos estabas explicando un poquito y yo si quería hablar porque siento un juan es muy maduro pero también muy sensible sientes que estás en una etapa diferente de tu vida sí definitivamente sí claro que sí creo que los años y también como mis hijos han ido creciendo y de alguna manera también yo madurando en la música y cuando yo me planteé este disco lo lo primero que le dije al productor y amigo mío con el que he trabajado que se llama sebastián criss yo le dije sebas en una situación hipotética si este fuera mi último disco yo quiero hacer mi mejor disco humano o sea no quiero hacer canciones que no me llenen del todo no quiero hablar de bobadas quiero hablar de cosas profundas de la vida y por eso fue como un proceso de de años no fue de un día para otro de tener como esa valentía de poderme desnudar en las canciones y hablar de mi situación con mi esposa con mis hijos y también de mi situación con el país ves las canciones las has visto con nosotros con un grupo de periodistas las ves y escuchas yo te miraba qué pasa por tu cabeza pues por ejemplo ahora vamos a hablar de cecilia pero esa crisis que pasa con tu mujer y luego le dedicas esa canción de nos hemos vuelto a reenamorar o a reencontrar que se te pasa cuando hablas de luna mira se te pasan imágenes te pasan flashes te dan ganas de llorar lloras cuando me emociono porque las veo buenos vídeos me emociona mucho poder ver como a través de las canciones que se convierten como un filtro todos esos sentimientos que en algún momento tuve no se me han sanado la alegría como que aunque aunque el origen de la canción en algún momento puede haber sido triste hoy en día veo los vídeos y veo lo que pasa y que pues qué chévere a veces es muy loco lo que pasa detrás de una canción y me gusta escucharlo finalmente y ver a mis hijos ahí imagínate la primera vez que yo trabajo con ellos en los vídeos y es muy emocionante ellos en principio te dijeron sí de una o le pusieron un poquito de pegasa y para que no me pongas en eso no me dijeron que sí de una oye cecilia vamos a esa canción que ojalá me la escribieran a mí pero viene de un momento como dices oscuro donde un momento de crisis que casi os separáis y decís partimos caminos cuando se la presentas a Karen empiezas a escribirla le ibas contando cómo es ese proceso claro es muy loco lo que pasa en la casa también con las canciones porque ellas van escuchando que yo tarareba esas canciones todo el día todos los días entonces de alguna forma se vuelven familiares pero claro cuando yo le mostré la canción a cecilia terminada pero terminada terminada se la puse terminada con juan luis porque ya no sabía que juan luis iba a cantar conmigo esa canción pues ella se emocionó demasiado se puso a llorar y fue muy bonito porque como les comentaba ahorita esa canción nació de un momento de crisis donde yo pensaba que pensé que quizá ya no vamos a armar juntos pero pero fue más fuerte el amor que nos tenemos y con la capacidad de poder no sea adaptarnos como una nueva realidad que que seguimos juntos y que nos amamos yo quiero saber quién fue el que más le pidió al otro que volviera la verdad yo creo que yo lo tengo claro sí sí pero a veces yo a veces cuando hablo con ella de estos temas pues como yo cecilia quieres estar conmigo o no o sea quieres estar conmigo o no yo le digo esto y me dicen obvio que si yo quiero estar contigo cuando ella me dice eso a mí yo también sea como que es algo que yo no quiero yo no quiero estar donde no quiero estar ella tampoco quiere saber no quiere estar pero si estamos todos de acuerdo pues vamos a darle bueno hablabas de cuando vea juan luís guerra yo quiero saber también cómo es el proceso tú levantas el teléfono y dices oye juan luís mira tengo que volver ya mi mujer está reconquistada pero tengo que terminar la faena a ver yo he trabajado con juan luís en otra canción de alguna manera y un día puse un post de otra canción entonces juan luís me escribe me dice oye qué bonito esa proyección de acordes mándame más canciones yo le pensaba que le mandaba a juan luís y le manda en cecilia y él sabe que karen ama a juan luís o sea karen todos los días de la vida escucha juan luís cuando hace ejercicio por la mañana entonces yo le dije juan qué tal si te cantabas conmigo esta canción pues nada está pena y todo decirle pero pero fue muy emocionante porque dijo que si mejor si sea me gusta esa canción y creo que ahí me puedo acomodar mucho mejor que le debes a juan luís de esta algo muy bonito porque en una parte de la letra decía siento el aire acabarse si dejas de ser mi esposa entonces juan luís me dice no juanes tu esposa siempre tiene que ser tu novia entonces cambio esposa por novia y tiene toda la razón y algunos como guiños de la voz tan bonitos que él que él cambió no sé tiene energía tan hermosa juan luís que que todo lo que toca lo hace bello y le has quedado debiendo algún favor por este favor no no para nada yo creo que no es un favor para nada juan luís es una persona que si no siente lo que va a hacer no lo hace si lo entiendes y lo hace porque tiene feeling porque le gusta la canción bueno otra de las canciones que hemos podido disfrutar hoy contigo es vida cotidiana que esa también pues ahí me has dejado pensando muy feo pero bueno porque yo tengo una de dos la tuya ya tiene 19 es ese rollo de la adolescencia es peor la adolescencia que cuando tienen los terrible to yo sí creo porque en los en los terrible tú como tú dices es más como de que no salga porrear que no se vaya a pegar las puntas de que sabes que no vaya a tumbar cosas que no vaya a comerse cosas que no le que no puede morder en fin es como otro tipo de cuidado en los 17 años que es más como la adolescencia es ese momento en donde se empieza como a despegar de uno y empiezan a ser independientes y yo creo que eso a mí pues personalmente me dio muy duro eso eso fue como un choque muy fuerte y fue todo esto en la pandemia entonces además de todo era eso y sentirme a veces invisible ante los ojos de ella era eso me mataba pero yo no podía con la tristeza hablar con cecilia le decía a ceci ayúdame por favor con luna necesito de verdad conectarme entonces si me decía pues buscarle cosas que a ella le interesen hablarle de otras cosas pero era luna tiene un carácter muy fuerte entonces no era tan fácil hoy en día va a cumplir 20 y es una hermosura yo no muero por ella y ya es como diferente por la relación o sea realmente fue una etapa de ese momento que ellos siempre a mí siempre decía no te preocupes que ellos se van y vuelven y se van y vuelven afortunadamente ha sido así porque les hemos dado pues yo les hemos dado mucho amor siempre pero la adolescencia es así es rebelde le mostraste la canción y quiero el mismo proceso como fue claro claro no le mostré el proceso le mostré la canción terminada y ella es una dulzura entonces nos abrazamos yo todos los días digo que la amo que me enseña igual a paloma me derrito por paloma por dantes cada uno tiene como una energía muy distinta que me que genera en mí tiene un eco diferente una cosa muy especial te pidió perdón no yo yo le pedí perdón porque ya no ella no tenía por qué pedirme perdón ahora yo el que le tenía que pedir todo cuando uno pasa eso con los hijos se reencuentra más con sus padres yo sé que tienes una súper relación con tu mamá pero te dio en algún momento cuando te estabas así en esa lucha con una pensar con tu mamá claro una de las cosas más increíbles que me ha pasado siendo papá es que he conectado muchas cosas de mi infancia con mis papás sea como que siento que muchas cosas que yo me enseñaron y yo les pasé a ellos y se cumple como un ciclo y se encierra se cierra con un círculo muy poderoso y después también cosas que me han pasado con los niños es que a veces los regaño por cosas que yo hago o que yo he hecho entonces yo me dice papá pero si tú haces eso entonces no ellos me enseñan demasiado uno uno aprende mucho de los hijos incluso tu niña tiene dos cierto hasta hasta de eso porque uno aprende primero el amor puro imagínate vamos a aprender el amor puro con tus hijos es un amor limpio no tiene ninguna mezcla a más más a tus hijos que a nadie en la vida cierto ese amor puro te lo enseñan desde que nacen y a medida que van creciendo te van enseñando una cantidad de cosas más todos los días más hijos no 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 más o sea la mía te la puedo mandar oye en toda esa tarea y ese proceso que has hecho con tus hijos te ha sentido alguna vez mal papá claro sí sí porque uno no uno no está preparado para ser papá aunque te leas los libros que quieras y haga los cursos que quieras prepararse para eso creo que es muy difícil pues entonces a veces me cuestiono será que soy mal papá será que no soy lo suficientemente disciplinado o será que soy demasiado estricto y demasiado canzón eso es una cosa más que uno aprende también con la vida y tus hijos son paisas mis hijos son paisas y son costeños ellos lo dicen y 10 que tienen de paisas de paisas tienen como el habla en el hablado por ejemplo a veces se mezcla un poco como como ese cantadito paisa pero les encanta también el mar les encanta cartagena les encanta tienen como esa alegría de la mamá y esa no sé o sea karen y yo somos muy diferentes en ese aspecto pues ella es una vieja muy fresca feliz y a veces soy como más introspectivo pero la combinación de los dos mundos es muy bonito les encanta venir a medellín estar aquí y les encanta igualmente ir a cartagena en este momento te da nostalgia de tu país a mí sí siempre me da nostalgia me da mucha nostalgia porque pues es como si yo siempre quisiera estar aquí pero por la vida y por lo que hago no he podido siempre estar aquí entonces también disfruto mucho viajar pero en este momento más que todo me da nostalgia por mi país y por medellín porque estoy mi madre también está delicada un poco de salud y quisiera estar más más ahí que de hecho ahora vas a ir a escaparte a verla te imaginas un juanes viejito aquí en medellín 100% sí pero 100% y karen está de acuerdo la va a convencer y si no te separa si te buscas otra que se ve que a medellín no no porque también quiero que ella esté en cartagena también quiero que ya sueñen que podemos ir a cartagena entonces puede ser que nos repartamos entre los dos lugares bueno esta era la parte emotiva de algunas de las canciones que hemos podido disfrutar en vida cotidiana pero como no tenía que salir también ese juanes reivindicativo ese juanes que le duele su país ahí lo decías hubo un momento donde antes de las marchas sentías que colombia estaba saliendo de un hueco vuelves a sentir que colombia volvemos atrás y estamos otra vez en el hueco pues yo sentía lo que sucedía al principio de las marchas cuando yo veía a todos los artistas y los músicos y los actores y las actrices y todo el mundo como en las calles cantando y celebrando eso me parecía como que a mí parecía que había algo de esperanza ahí porque era genuino lo que estaba pasando a medida que los días fueron pasando y todo se empezó a tornar oscuro y confuso por varios eventos que sucedieron pues como se destruían las calas la ciudad y eventos concretos de a mí lo personal me marcó mucho por el evento de la ambulancia cuando la niña perdió su niño que estaba sería prematuro a mí me marcó mucho el otro chico que iba en la moto y había un alambre y falleció el policía que le disparaba al muchacho en la calle después veía a la gente que quería quemar al policía entonces todo se volvió algo no era muy 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 loco para mí para mí fue muy triste ver cómo estábamos en ese momento como descuadernado el país y eso me generó muchos sentimientos la verdad de hecho yo estaba mirando ahora pero ahora mismo acabo de ver que hubo un momento que decías petro era un cambio necesario muchos lo habíamos pensado en estos momentos sigues pensando lo mismo pues yo pienso que es parte de la democracia si me entiendes colombia por muchos años nunca no ha tenido un gobierno de izquierda ahora lo tiene y ahora está pasando pues lo que pasa cierto no sé si es bueno o si es malo yo personalmente siento que digamos yo lo decía ya con los chicos jóvenes en acá en confame medellín que a mí siempre me gustan hay cosas buenas digamos de la izquierda y hay cosas que no me gustan tanto de la izquierda hay cosas que me gustan de la derecha hay cosas que no me gustan de la derecha si tú me preguntaras yo que en qué en qué lado estoy depende de la pregunta que me hagas yo te respondería si no cierto pero entonces no sé como que ese radicalismo de irme o para la derecha o para la izquierda no 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 como que no no sé yo siento que no puedo tomar una decisión así entonces te la voy a apuntear tú que has hecho ese concierto de paz sin fronteras crees crees en la paz total de gustavo petro crees que eso se puede conseguir pues yo creo que no se va a conseguir por lo menos por ahora y desafortunadamente a mí no me va a tocar a tus hijos a mis hijos posiblemente pero no sé si a ellos también mientras los nietos porque falta demasiado tiempo para que colombia pueda llegar a ese momento o sea ahí tienen que pasar primero también otras cosas si la droga sigue siendo el motor de la guerra o gran parte del mundo de la guerra en colombia si la droga sigue existiendo la guerra va a seguir existiendo pero la droga seguir existiendo se debería de no me refiero me refiero como como ilegal pues yo creo que si se despenaliza creo que eso va a ser un cambio estamos preparados para eso en este momento no creo no sé somos un país muy conservador y todavía no sabemos los riesgos que eso puede tener pero yo tengo una cosa viajar por el mundo por ejemplo ir a ir a ir a a holanda ir a canadá ir a eeuu entrar a una tienda y comprar marihuana como si nada y vos pensas yo siempre que hago eso pienso dios mío entonces en colombia no estamos matando por esto cierto que no no es la marihuana la cocaína vale listo perfecto no importa qué droga sea pero la gente se mata tomando licor y eso está aceptado la gente fuma cigarrillo y eso mata también las personas entonces yo creo que es como un cambio de paradigma que todavía al que no estamos preparados yo tengo tres hijos y también me cuestiono dios mío cómo sería así si esto fuera legal cierto qué responsabilidad tendría uno o el gobierno en ese aspecto con respecto a los hijos pero creo que si eso no cambia no hace los negocios de la droga no va para el negocio de la droga extrae las armas y las armas la violencia y etcétera después la falta de educación te has sentado con petro te llamó cuando llegó cuando hizo campaña no lo conozco ahora que hablabas de tus hijos has hablado de esos temas con ellos tú te sientas y hablas de drogas hablas de alcohol hay que hablarlo sí claro que sí yo siento que hay que hablarlo sobre todo porque digamos yo en un momento de mi vida tomé mucho trabajo se ha tomado vino y tomaba whisky y me gustaba mucho y fumaba marihuana de vez en cuando o sea no era algo que sea que hacía todo el tiempo pero si lo fuma en mí en mi caso personal yo siento que eso es algo personal literal cada cuerpo reacciona de una manera digamos a esas sustancias a mí a mí las dos me hacen mucho daño mucho daño entonces yo les dije a mis hijos les he mostrado a mí entre más yo tomo cigarrillo pues he consumido marihuana mi vida no ha sido la mejor o sea es decir creativamente no mi cabeza se va para otra parte me pierdo pero también conozco gente que es demasiado exitosa y hace las dos cosas yo si lo entiendes depende de la persona en mi caso no una paranoia horrible me da angustia yo no me siento cómodo y tomo tomo trago y ya no me gusta siento como que me estoy envenenando pero te gusta que lleguen y te digan hoy papá me ofrecieron marihuana y lo probé o no estás preparado para eso no yo estoy preparado para eso claro sí sí porque eso seguramente ha pasado o va a pasar pero yo los veo como todos muy juiciosos no juiciosos los veo muy juiciosos y mataos al ejercicio sí sí sobre todo luna y paloma y dante y dante sí paloma es más peneciosa pero paloma es juicio paloma no le gusta tomar ya a veces estamos reunidos yo palis que quieres tomar algo no no papá no quiero no papá que vemos fuera de casa yo hacía eso por lo menos papá delante tú y yo no pero vemos fuera de casa pues a ver yo también siento que uno no puede estar como en los extremos vuelve a lo mismo pues de repente me tomó por ahí un whisky o me tomó un vino o me tomó pues no sé una cerveza pero pero lo que pasa yo tomaba todos los días y eso me estaba matando no era como un borracho pues y acabara con las cosas y nada sino que cuando sentía que eso ya me había cogido mucha ventaja yo ya me sentía super aburrido me gustaba como decías este es el mejor disco de tu vida 100% sí sí podemos parar no como así dice este ya es el mejor disco ya no compongo nada mejor no ni loco no yo voy a seguir para adelante sino que como decía ahorita al principio es como si este fuera mi último año yo yo quise dar lo mejor de mí y plasmar todo lo que tengo y yo siento que ahora en ese momento pienso que vale ya este lo terminé que será lo que viene al futuro será algo diferente no sé qué es todavía es el mejor momento de tu vida 100% también también te da susto no no me da susto porque me encanta tener 50 años me encanta sentirme vital y poder ver la vida con más claridad eso me encanta me encanta ahora que tienes dos hijos sobre todo en la adolescencia durante todavía dos niñas durante todavía tiene 13 pero ya está en la pre sabes que es esto va a ser la primera vez que lo he hecho sabes que es el chat gpt obvio bueno yo me he metido en chat gpt ok y le he dicho por favor necesito preguntas para juanes ha hecho una selección porque había un millón ponía a bueno preguntas matemáticas para juanes nosotros no sabemos si juanes es un experto en matemáticas con lo cual no tenemos preguntas es un hit yo no lo había hecho nunca entonces bueno ya sabiendo qué es pone la canción de la que más orgulloso te sientes es muy difícil responder esa pregunta porque son muchas chanjipití falló falló bueno la más extraña que que has escrito la más extraña que he escrito yo no sé si no es decir el disco de parse es un disco extraño para mí ese disco que fue en el año 2010 y por qué porque estaba muy mal yo estaba muy mal cantas bajo la ducha sí karaoke practicas karaoke no no lo practico pero si hay una parranda de karaoke me encanta y cuál es la canción que te engancha ah me gusta cantar rancheras vallenatos juan gabriel todo lo que sea parranda sí la canción que te hace bailar aunque tú no quieras cuando es guerra la viril ruina por ejemplo si pudieras cambiar tu nombre artístico cuál sería no lo cambiaría lo más loco que ha hecho un fan por ti viajar por el mundo para ir a mis conciertos literal por el mundo es decir de europa argentina argentina colombia colombia méxico de méxico estados unidos y quiénes son varios o hay uno específico varios varios el famoso más famoso que tienes en tu teléfono el famoso más famoso que tengo en mi teléfono pues es famoso para mí el batallista de metálica y te escribes con él y le mandas tu disco y tus canciones mandaba las canciones y él también me escribe es increíble yo no lo puedo creer pero eso es como digamos así como obviamente juan luís guerra y varios 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 pero pero es que se me llama la atención bueno te iba a decir tu ídolo pero entonces tu ídolo es ese mi ídolo es que yo tengo varios o sea me gusta mucho juan luís guerra te lo digo y metálicas ha sido desde que yo tenía 13 14 años pues me moría por la música de metálica el rock y todo lo que eso significó para mí que viene ahora empiezas gira si vamos a empezar a tocar en vivo o sea sale el álbum ahorita y lo que vamos a hacer es tocar vamos a estar en bogotá en el festival cordillera que se me tiene muy emocionado pero vamos a ir a méxico también a estados unidos al fin de año y el otro año regresaremos pues como a tocar en colombia y el resto de me esperar tanto yo se la tengo no al contrario gracias porque yo sé que estaba ajustando hay tiempos ya para terminar que yo sé que creo que me he comido los 20 minutos más más allá de la música que estás metido en otros proyectos a por ejemplo tus hijos ahora los has puesto en tus vídeos tú te imaginas de actor te imaginas escribiendo sé que escribes pero te imaginas en otra faceta que no sea cantante pues bueno hace hace poco hice un proyecto muy chévere que fue un proyecto de device que es un director de aquí colombiano muy muy talentoso me invitó a participar en una película que él hizo y eso es algo que yo no tenía en mi camino ni lo había planeado pero cuando él me llamo y me dice eso digo pues primero que todo soy muy fan de andy vice y segundo que todo pese oportunidad tan chévere entonces presenté el casting y pasé y estoy trabajando te hizo presentar casting sí claro obviamente porque tenía que ver si podía o no y fue demasiado demasiado increíble la experiencia pero el papel era muy largo más o menos no muy corto ni muy muy importante pero la película sí es importante entonces creo que es una manera digamos más segura y te quedó gustando me gusta mucho que te estás viendo en netflix en las plataformas últimamente no he visto una en las plataformas no sé por qué he estado como no 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 he visto nada últimamente entonces a qué dedicas tus tiempos de ocio esperar espérate que estoy tratando de recordar que fue lo último que me di hombre los rolles del mundo puede ser de novia en netflix te recomiendan tus hijos cosas a veces que está como ellos están metidos en otro ruido hay veces que les dices como pues en qué chocas con ellos que en que ves ese cambio generacional a veces cuando vamos en el carro y están cantando las letras de algunas canciones y yo pero ustedes saben lo que están cantando en esa letra por dios ustedes saben lo que están cantando yo que toda la vida desde que nacieron les puse rolling stones the beatles queen y ustedes están cantando esas letras por dios ellos que están cantando reggaetón se burlan de mí cantan reggaetón sí claro se burlan de mí no pero pues hay cosas que me gustan a mí no me molesta eso para nada hay cosas que me gustan es que hay unas letras que son muy gay y tú no eres eso pues no te le medirías aún ahora que se está haciendo todo duetos con reggaetoneros no 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 hay unos que me gusta lo que hacen y como quien bueno claro que los tienes aquí no los mejores pues sí pero no yo creo que no me pondría a hacer esa música porque no me sentiría como en mí como y ahora que estamos diciendo eso y hablando de esa época no me puedo marchar sin preguntarte esto en esa época en la que estabas con con karen mal y de repente vuelves a ese punto bueno y le escribes cecilia tú te verías escribiendo lo que sakira le escribió a piqué yo me vería escribiendo lo que ya quiere estudiar mejor dicho le hubieras dedicado una canción así a cecilia acabando con ella no sé no sé no sé no sé no sé pero es que diferente creo que en este caso es diferente sí me parece muy valiente lo que ella hizo no y le ha ido muy bien sí sí que lo merece es una tenaz es una mujer muy talentosa no la conozco personalmente para hablar de su sí de su personalidad pero me parece que es una talentosísima a ti te hubiera caído un jarro en la cabeza te hubieran tirado un jarro en la cabeza si tú sales con esa canción digo cecilia no sé no sé es que muy difícil para salir atacar a una mujer así imagínate bueno juanes te agradezco mucho nos vemos en españa entonces y te iba a decir suerte con el disco pero créeme que no la necesitas no siempre necesitamos suerte muchas gracias por todo a ti de verdad gracias y 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 Gracias.